Bueno muchachos, esta es la cinta LED de stop de freno, se instala dentro del carro, en la parte superior del panorámico trasero, tiene función de stop, de medias, también tiene función de reversa, la cinta tiene varias funciones, tiene función de stop de freno también, a luz media, tiene direccionales, luces de parqueo listo muchachos, la cocina acá vamos en shop, midió un metro, ya saben que tiene múltiples funciones, va dentro de la maleta, por lo tanto voy a instalarlo en el swift y les hago un vídeo como que he instalado en el swift, en la parte trasera, muchas gracias por ver los vídeos de la maleta, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Adiós 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 Gracias.